Hola, Mehmet. ¿Dónde estás, Gumus? Yo... Traje a Mehmet a ver a su madre. ¿Pero cómo puedes decírmelo tan tranquila? ¿Entonces qué prefieres, que te mienta? No, quisiera que me preguntaras antes de hacer algo así. Yo ya te lo había preguntado. Pero dijiste que no querías que se vieran de nuevo. Ellos se aman y se extrañan, no tienen por qué aceptar eso. Gumus, Mehmet es mi hijo. No puedes tomar ninguna decisión sin preguntármelo. Escucha, no puedes sacarlo de casa sin que yo lo sepa. ¿Te queda claro? Muy claro, Mehmet. Te voy a pedir permiso incluso para tocarlo. ¿Te parece? Gumus, escucha, yo no quise decir eso. Está bien, querido. Entendí perfectamente lo que dijiste. Gracias. ¡Maldita sea! Ay, Gumus, ay! Cuéntame, ¿qué te dijo? No entiendo nada, mamá. No entiendo nada. No entiendo nada. Ay, Gumus, ay.